Este es el modelo Poppy, estamos hablando de una propiedad de tres habitaciones, tres baños y más o menos unos 168 metros cuadrados bajo aire acondicionado. Vamos a estar viendo entonces lo que es ese townhouse que viene con un estacionamiento cubierto un garaje y tres en la parte exterior. Vamos, acompáñenme a visitarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gusta este tipo de contenido que estamos colocando en el canal, propiedades en el sureste de la Florida, townhouses, casas, villas de Lenar, recuerden que ustedes pueden suscribirse y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!